hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy realmente traigo un vídeo totalmente distinto muchos de ustedes me habían pedido a este cantante Morat nunca lo he traído así que mil perdones y en esta ocasión viene con Sebastián Yatra bajo la mesa así que antes de comenzar con este vídeo no olvides de suscribirte de darle like compartirlo de activar la campanita para que youtube te avise cuando subo un nuevo vídeo y tampoco no olvides de seguirme en mis redes sociales que ahí estoy muy activa y te vas a enterar lo que va pasando con el canal ahora sí comencemos con el vídeo toqué tus pies debajo de la mesa quise que pareciera un accidente pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente de leer mi mente me había olvidado la voz de Morat qué horrible lo mío no suelo hablar delante de la gente y no sé si fue la última cerveza o si contigo todo es diferente y perdí la cabeza cómo puedo hablarte sin hablarte y decir todo debí ensayarlo pero ya ni modo yo sé que tú tú sientes algo por mí por qué negar este amor sí ay chabón no 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 es un tema precioso una canción de amor en la cual me gusta me encanta lo confirman tus besos yo sé que tú no estás aquí por error si estoy muriendo por ti que me revivan tus besos porque si tú no te vas conmigo no te sorprendas y nunca nunca jamás te olvido no te vas conmigo no te vas conmigo a menos de que me encuentres yo seguiré perdido como se perdieron las estrellas en la madrugada para recién me doy cuenta que están mostrando a ellos mismos o sea la anterior era Morat en los dibujos y este sí hay nati como mi corazón en tu mirada como se pierden dos palabras cuando pienso que te digo que te quiero y no me sale nada y sé que esto no es casualidad lo sé eso que se siente y no sé solamente pasa si el amor es de verdad y la verdad es que te pasa a ti también yo sé que te pasa a ti también no me digas que se siente otra vez te lo diré yo sé que tú yo sé que tú sientes algo por mí por mí por qué negar este amor si lo confirman que lo confirman por qué negar este amor arre yo sé que tú no estás aquí por error si estoy muriendo por ti que me revivan tus besos yo me revivan creo que ahora viene la parte del estrellillo del coro presten atención porque hay algo está buenísimo aparte pero hay algo no sé si lo llegaron a notar pero en la parte que dicen no no bueno en esa parte se escucha como o sea la guitarra y es como si la estuvieran tapando y sonar solamente las cuerdas como si estuvieran tapándolo arriba y sonar las cuerdas buenísimo a menos de que me encuentres yo seguiré perdido toqué tus pies debajo de la mesa tú sabes bien que no fue un accidente ¿qué puedo decir? es increíble me encantó tanto como Morat como Sebastián Yatra me encantó la letra me encantó la música me encantó el video esa parte en la cual les dije que tapaban la guitarra y sonaban las cuerdas es increíble me encantó como sonaba el bajo también no realmente es brutal no tengo más nada que decir creo que la volvería a escuchar una y otra vez además es un tema hermosísimo y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye